2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Banda ya en su alto tera, ijala wa na man El de C maya tuse a gañao tes trume y solisies tu ma� a dujo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!